Tenemos la oportunidad de platicar, yo le agradezco mucho que nos haya aceptado una invitación con el Secretario de Educación de Guanajuato, con el ingeniero Eusebio Vega Pérez, una secretaría que sufre una transformación en estos días. Eusebio, ¿cómo estás? Bien, Arnaldo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Estamos bien y de buenas, con muchísimo trabajo, afortunadamente. Aunque ya te quitaron algunas responsabilidades para formar la nueva Secretaría de Innovación, Educación Superior e Investigación. Sí, un poco de carga de trabajo, efectivamente, aunque todavía no hemos concretado el proceso de entrega-recepción. Es en este momento coyuntural, justamente cuando hay más trabajo, porque hay que hacer todos los procesos de entrega-recepción y hay que hacerlos en tiempo y forma y hay que hacerlos bien. Entonces, sí, hemos estado muy ocupados. Pero al mismo tiempo, Arnoldo, creo que se abren áreas de oportunidad muy interesantes para poder impulsar muy fuerte el tema de la educación obligatoria. La Constitución marca que el bloque por niveles que hoy la ley lo hace obligatorio y gratuito es desde el preescolar hasta la prepa. No nos queda muy claro todavía de repente a todos, pero el Estado está obligado a otorgar esta educación a todos los ciudadanos en edad de recibirla. A partir de que cumplan tres años ya es nuestra obligación otorgar ese servicio a quienes nos lo demanden. Y tenemos un gran reto ahí en el preescolar, creemos que ahí es un área de oportunidad que hay que atender con mucha efectividad y sobre todo con atingencia, porque yo soy un convencido que cuando las cosas inician bien van a terminar bien. Y en el preescolar hay que reforzar mucho la educación de las niñas y los niños y eso es en lo que estamos ocupados. Estarías pensando que algunas de las deficiencias que sufre nuestro modelo educativo, los resultados que arroja, podrían atacarse con un preescolar con más calidad, con más orientación pedagógica. Sí, hay muchos investigadores, expertos en materia educativa que coinciden mucho en esta opinión. Déjenme trabajar con una niña, con un niño desde su primera edad, desde los tres hasta los siete años y yo respondo después por él o por ella. Ahí tenemos que reforzar mucho, inclusive andamos un poco bajos ahí en cobertura. ¿Cómo está la cobertura hoy después? ¿Cuántos años tiene de que fue declarado constitucional preescolar con educación obligatoria? Fue en enero, en febrero del 2012. Cuatro años ya. Cuando se declaró este bloque de la nueva, nuevo esquema de obligatoriedad y gratuidad de la educación, son de tres a dieciocho años. En cobertura, en el preescolar, Guanajuato es de los estados que más cobertura tiene, pero nos hace falta avanzar mucho, tenemos el 74%. Entre educación pública y educación privada. En general, sí. Este, y una carencia… Sabemos que ya solamente tres niños, o digamos, esas cinco de cada veinte no están estudiando el preescolar en este momento. Una carencia que marca Coneval es justamente la baja matrícula de niñas y niños de tres a cinco años. El problema es que los papás no los llevan, o sea, los papás luego lo llevan hasta que cumple cuatro años y algunos no tienen… ¿Se admite igual al segundo o al tercer grado preescolar si llega un niño a más edad? Exactamente, sí. Entonces, estamos en una campaña promoviendo que las mamás y los papás lleven a sus niños. Si ya cumplió tres años, aprovecho para hacer esa invitación a las mamás, a los papás, a su hija, a su hijo. Ahora, ¿hay facilidades? ¿Hay un preescolar cerca de cualquier familia en Guanajuato? Sí, sí tenemos esa facilidad. Porque puede ser una complicación, ¿no? Sí, tenemos que buscar la manera de dar. ¿Tú sabes que hay una primaria cerca de cualquier colonia que todo el mundo puede acceder? Creo que ahí se ha trabajado mucho. ¿Tienes una cobertura del 99% casi en primaria? Pero dígate que todo el mundo creemos que es abriendo o construyendo nuevas escuelas. No necesariamente es eso. Hay que aprovechar mejor los espacios que ya se tienen. Pongo, por ejemplo, el telebachillerato comunitario. Tenemos 12 mil alumnos y no construimos escuelas nuevas. Los estamos atendiendo a contraturno en las telesecundarias. Bueno, pasando eso, en el bachillerato sí todavía vamos más rezagados para la cobertura universal. Pues ya no tanto. Pero digo, no tanto como en preescolar, ¿no? Preescolar se ha avanzado más. ¿Cómo va en bachillerato? Bueno, en bachillerato vamos muy bien. En tres años y medio que tenemos al frente de la secretaría, la cobertura pasó de 54% a 66%. Es un gran esfuerzo. Hay mucho por hacer todavía. Ahí ya nos enfrentamos a otro problema. Jóvenes que ya tienen que aportar económicamente a sus familias, ¿no? Sí, tenemos un reto muy importante de detener la deserción, el abandono. Allí es donde estamos canalizando el mayor número de becas, de apoyos en especie. Allí es donde hay que centrar todas aquellas acciones, estrategias, remediales, de tutoría que nos ayuden a disminuir el abandono escolar de los jóvenes, tanto de la secundaria como de nivel medio superior. Ese es un reto que no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre alertas. Ahora, José, la Secretaría de Educación de Guanajuato estaba convertida en una mega secretaría. Bueno, quizás este reenfoque también pueda servir para mejorar eficiencia. Si te quedas ya con el nivel básico, la atención del propio secretario ya no tendrá que dividirse entre aspectos tan disímbolos como la educación técnica, la educación superior y la educación básica. ¿Esto crees que va a permitir acelerar el paso que llevas? Sí, nosotros estamos ahora… déjame compartirte esta reflexión porque mucha gente me lo ha preguntado. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Como que si te quedara ese trabajo, pues creo que no. El transferir la coordinación y la planeación de los servicios de educación superior a otra instancia significa en matrícula 130 mil alumnos. Son los que estudian educación superior en instituciones públicas, aclaremos. En instituciones públicas. Si vamos a lo que queda bajo la responsabilidad de la secretaría, estamos hablando de un millón y medio de personas. Es un millón 350 mil alumnos. Lo que motivó al señor gobernador para tomar esta decisión. La separación de las dos secretarias. Él da un argumento, fíjate, lo mencionó en su discurso, entre otros. Él dice que el tramo de control del secretario de Educación es inmanejable. Alrededor de 50 consejos que hay que estar atendiendo, entonces se vuelve inoperante. Claro, lo puedes delegar y todo, pero… Pero más que eso, Arnoldo, yo lo quiero decir, aprovechando aquí tu medio, esta reflexión que también la utilicé en mi mensaje el lunes pasado. Dice, bueno, en el Foro Económico Mundial, la temática, ¿cuál fue? Fue la cuarta revolución industrial. ¿El conocimiento? Sí, los robots, las naves no tripuladas, las supercomputadoras, los macronatos. O sea, ve en dónde anda este tema, ¿no? Y ahí en el Foro Económico Mundial, la Organización Internacional del Trabajo presentó un estudio impresionante. Dice que para el año 2030 se van a requerir alrededor de 430 millones de empleos. Pero, ¿qué tipo de empleos? No lo sabemos. Si hacemos esa comparación… Te voy a decir, durante mucho tiempo el conocimiento no avanzó tan rápido y tú podías preparar un ingeniero y 20 años después ese ingeniero sería vigente o un químico… Hoy no. Hoy no, a eso te refieres. Entonces, hoy los muchachos, las niñas que están ahorita iniciando la primaria, van a estar demandando esos empleos y van a trabajar en tecnologías que todavía no se desarrollan. Claro. Quizás cuando estén en secundaria va a haber instrumentos como las tabletas que se reparten que no nos imaginamos en este momento, ¿no? Pero hay algo más, fíjate, esta reflexión es muy interesante. Si vemos lo que está haciendo en estos momentos el mundo desarrollado, son muchas cosas, yo diría que mientras el mundo desarrollado se prepara para el futuro, nosotros aquí en Guanajuato estamos alfabetizando, en el país estamos alfabetizando, estamos atendiendo rezago educativo, estamos preocupados… ¿Por qué no se hizo en el pasado? Sí, estamos preocupados por la cobertura. Pero que no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Tampoco. Pero sí era importante dar ese paso, apostarle a la generación del conocimiento y a la gestión del mismo, apostarle al tema de la innovación, apostarle a la generación de empresas de base tecnológica, apostarle al desarrollo tecnológico, que al mismo tiempo hubiera sido incongruente si no soportas esas grandes decisiones y estrategias con las instituciones de educación superior. O sea, para mí es una buena noticia. Y esa será la chamba de la nueva secretaria. Exactamente. Para mí es una buena noticia, creo que si bien es cierto no podemos esperar resultados tan pronto, pero es una apuesta en el mediano y largo plazo que a Guanajuato le va a terminar beneficiando. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya más bien corresponderá a hacerse la al doctor Arturo Lara con respecto a la orientación de algunas de las universidades públicas de Guanajuato. Pero a ver, te queda a ti el bachillerato y el bachillerato también tiene ya una orientación terminal y una orientación dual, una parte de él, pero una parte importante y significativa. El hecho de que muchos jóvenes pudiendo terminar su bachillerato sean ya empleables, ¿no desalienta también la posibilidad de que prosigan una preparación hacia una carrera profesional o hacia una especialización? No, porque ahí… No estamos nada más produciendo mano de obra hasta cierto punto. No, bueno, si bien es cierto que al terminar el bachillerato también crecen las necesidades, los jóvenes a esa edad, muchos echan el compromiso del matrimonio, la pareja, qué sé yo. O tiene que cambiar para seguir estudiando. También, también hacerse de una fuente de ingresos, pero también hay que recordar que hay hoy por hoy muchas modalidades, hay flexibilidad en las formas de impartir un programa académico, está la prepa abierta, está la prepa en línea, están las modalidades mixtas, están los programas. Hay para acomodarse a tus necesidades, el chiste es que quieras seguir preparándote, no hay, creo yo, tantas limitaciones, hay becas, etcétera. Ahora, hay que puntualizar un dato importante, la cobertura subió 12 puntos y eso significa que creció la matrícula. Cuando estos chicos estén saliendo del bachillerato, ¿qué va a suceder? Van a estar tocando la puerta de las universidades. Y tampoco hay mucha capacidad instalada. Entonces, allá también, ahí ve el mensaje, hay que estar también ahí conscientes de ello. Esto es algo muy importante y, desde luego, que un estudiante o los estudiantes de la educación media necesitan adquirir competencias técnicas para el trabajo, precisamente para que se vuelvan empleables. Y en ese sentido, hay que destacar que la mayoría de la oferta educativa del nivel medio superior es tecnológica vivalente, lo que permite que los chicos se preparen tanto para ir a la universidad o a la educación superior, como para insertarse al mercado laboral, si es su deseo. Necesitamos que egresen con ese perfil, con esos dos perfiles, para ir al siguiente nivel. Con este ánimo que muestras, vamos a otra cosa y ya terminemos con ese capítulo de la alfabetización. ¿Cómo va el INAEVA? ¿Cómo va la educación para los adultos con rezago, desde la alfabetización hasta su educación básica, Eusebio? Nos comprometimos a partir del referente que se dio a conocer al inicio de la administración. Éramos un Estado campeón, pero en rezago. ¿Puedes levantar bandera blanca cuando termine esta administración con el tema de alfabetización? En el tema de alfabetización, sí. Vamos por buen camino. Hemos disminuido casi dos puntos porcentuales, que no es cosa sencilla. Hemos avanzado en el nivel promedio. ¿Cuánta gente es que no sabe leer y escribir ahí en Guanajuato? Cuando iniciamos la administración había 300 mil en números redondos, 302 mil. Va muy vinculado a marginación también económica y social. Sí, y es un problema difícil de atender. La mayoría de las personas que no saben leer y escribir son adultos mayores. Están ya en su tercera edad. ¿Es económicamente rentable buscarlos y capacitarlos? Socialmente tenemos la rentabilidad, tiene que ser con esa óptica social. Sí, no. Es caro porque la eficiencia que logras es muy baja. Si haces un círculo de estudio de 10 personas, terminan con dos o una o tres. Y hay que volver a intentarlo y traes mucho reciclaje. No ocurre así en la secundaria. Fíjate, en secundaria nos está yendo muy bien, que es donde más rezago había. Personas de 15 años y más que no habían concluido la secundaria. Hoy las tenemos georreferenciadas. El Instituto INAEVA está centrado en ese tema. Cada vez entregamos más certificados a personas en este nivel de secundaria. En segundo lugar, primaria. Y en tercer lugar, el número de personas alfabetizadas. Personas alfabetizadas. Pero también con el programa de PREPA para todos y PREPA abierta, se está atendiendo ya también el nivel de PREPA. Esto en su conjunto, Arnoldo… Si tú alfabetizas a alguien, luego lo tienes que llevar a primaria, a secundaria… Esto se está reflejando ya de manera muy favorable en un indicador de impacto, que es el promedio de escolaridad en la población. Nosotros partimos de 7.4. Ese nivel ya creció. Ya estamos en 8.4. Ya le subimos un año. Y creemos que siguiendo la estrategia… No cuentas el preescolar, es solo primaria y… Así lo miden, este primaria. Los seis años de primaria y casi la secundaria terminada. Así es. El Guanajuato es el promedio. Ahí va, ahí va. Creo que vamos a avanzar muy favorablemente en ese indicador. Tendrás que ir más rápido ahora, que tienes un enfoque más específico. Sí. Te quiero preguntar una cuestión de coyuntura. La huelga de CECITE, el Colegio Estatal de Ciencia y Tecnología. Raro que en Guanajuato se dé una huelga en una institución educativa. Esta es la que ha sufrido mucho ese tipo de circunstancias. ¿Qué está pasando? ¿Estás directo en la negociación tú con este sindicato? No, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos. El organismo es descentralizado con personalidad jurídica, con patrimonio propio. Está sectorizado a la Secretaría de Educación, presidimos la Junta de Gobierno, pero el organismo tiene personalidad jurídica como patrón para llevar a cabo las negociaciones con la organización sindical. Nosotros estamos al pendiente, facilitando, acompañando y apoyando. Lamento mucho que se esté dando esta situación, porque la afectación a más de 35 mil jóvenes es lamentable. Lo que menos necesitamos en este momento en el Estado es este tipo de acontecimientos. ¿Había razones? ¿Hay pretexto para la huelga? No hay razones. ¿Tampoco había una revisión laboral, contractual? Sí, estaba la revisión del contrato colectivo, pero el único planteamiento que nos hacen es una revisión salarial. Es lo único que yo veo en el documento que llevan a la instancia jurídica. Dicen, bueno, pues queremos un incremento salarial. Pero a la hora de sentarse a las negociaciones aparecen otras cosas que no son negociables de ninguna manera. ¿Como cuáles? Si, por ejemplo, me piden o le piden al organismo que se autorice comisiones con goce de sueldo a las personas, a cuatro personas que conforman su comité, eso lo prohíbe la ley, eso no es negociable. Es lo que se combateó con la reforma educativa, por ejemplo, en la primaria, con el sindicato. Estaríamos cayendo en un incumplimiento a la ley, en un delito, ¿verdad? Y eso no existe. ¿O sea, sindicato, más que defender a los trabajadores de la gremia social, está defendiendo a su cúpula sindical, a la burocracia sindical? Pues sí, dame licencias con goce de sueldo, eso va en contra de la ley. Este, me pide la reinstalación o nos pide la reinstalación de un trabajador que fue despedido después de faltar cuatro veces en un mes, de manera injustificada. La ley dice, va a faltar, si tienes que ser… Comentas una pésima señal. Exactamente, entonces… ¿Y el incremento salarial de cuánto lo están planteando? Se ha venido un incremento también que no está al alcance de nadie, del 10%. Fuera de la lógica económica incluso… Totalmente, cuando, bueno, nosotros vemos que en la Universidad de Guanajuato se dio un incremento de, si no me equivoco, 3.1. ¿Y la inflación también anda por ahí? Sí, el señor gobernador acaba de anunciar también un incremento para los burócratas del Estado de 3.1 también, 3.15, algo así. O sea, es tres veces más del producto, es más de tres veces. No hay… y además no es facultad del Estado. En el convenio dice que el incremento salarial lo determina la federación. Y cuando ellos determinan, ya sabemos que la mitad la pagan ellos, la mitad la paga el Estado. Pero esa facultad queda en el gobierno. Eso no está ocurriendo ahora. No, pues ella nos pide que le autoricemos. Ella es la dirigente del sindicato, Hortensia. La secretaria general del sindicato, la maestra Hortensia, desde aquí le hago un llamado a la congruencia, al diálogo sobre todo. También nosotros hemos sido muy respetuosos. ¿Las pláticas están interrumpidas o están funcionando? De momento sí estamos en el plazo que establece la ley de las 72 horas para analizar si el movimiento tiene o no sustento, si es legal o no. ¿Plan alternativo para darles clases a esos 35 mil alumnos y que no pierdan el tiempo? Sí, sí lo hay, lo estamos considerando, lo estamos armando. Me parece que hoy podemos hablar de que en el Estado las instituciones de educación media superior ya funcionan de una manera más sistemática. Quiero decir, ya hay un sistema de educación media superior en el Estado. Tenemos una excelente… Pueden ser atendidos en otros planteles. Sí, podemos… inclusive estamos ya en diálogo con la federación. Podemos atenderlos a través de PREP en línea, con el apoyo de la federación. Hoy hay una mesa ya… ¿De ellos tienen tabletas que repartieron ustedes, no? Exactamente, tenemos una excelente universidad aquí en Guanajuato, la UVEC, que también entrará en apoyo sin la menor duda. Y bueno, pues buscaremos… Lo primero es ver si la huelga es legal o no, y después de ahí tomar otras medidas. Sí, bueno, tenemos… si la huelga se justifica, pues va a seguir. Si es ilegal, si es inexistente, pues tiene que terminar, ¿no? Y eso se analiza, pues los abogados están trabajando en ello, en el plazo que marca la ley de las 72 horas. Los chicos tienen que regresar a clases el próximo martes, nos declaran una huelga en vacaciones. Hay muchas cosas que tenemos que analizar. Y sobre todo, yo en lo personal, y se lo digo con mucho respeto a la secretaria y a su organización sindical, no veo sustento para haber estallado la huelga. El tema es salarial. Y de pronto dice, quiero que esto y si no, pues me voy. No vamos a aceptar presiones y menos chantajes. Pareciera que el alto porcentaje de incremento que están solicitando es una presión para negociar las altas cuestiones. Las comisiones. Las otras cuestiones no son negociables. Bueno, pero ellos son de pensar que sí, que todo es negociable. Entonces, estamos atentos a lo que pase ahí. Bueno, probablemente también invitemos a la maestra Virginia para platicar con ella, la directora de CECITE, y bueno, para que todo se resuelva de la mejor manera. ¿Algo que se me quede, algo que quieras agregar? Bueno, agradecerte el espacio. Creo que son temas que definitivamente la ciudadanía tiene que estar al tanto, sobre todo los padres de familia. Sí estamos buscando alternativas, tanto para el diálogo, para llegar a un acuerdo, un arreglo. ¿Qué le dirías a los alumnos hoy en su regreso a clases? ¿Cuál es la orientación? ¿Cómo se les va a comunicar? Que la autoridad estará atenta para asegurar que no se vean afectados en su servicio educativo. ¿Se les va a llegar información en caso de que procediera? Todo el colegio está concentrado, la parte académica haciendo lo que le compete, la parte jurídica, la secretaría dando acompañamiento, facilitando, la secretaría de gobierno lo vemos que también está ahí apoyando. Tenemos confianza en que podemos resolver este tema de un momento a otro. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Armando. Muy buenas tardes. La Secretaría de Educación de Guanajuato, varios temas a hablar, la reestructuración de la secretaría y bueno, esto que ocurre en el Colegio de Ciencia y Tecnología de Guanajuato. Déjame hacer una pausa, vamos a enlazar a Adolfo Ponce de la Garza para su análisis político de todos los viernes.